Los casos superan los 10 y es que el licor y hasta el consumo de droga son una mezcla que volvieron a tener resultados lamentables. Varias mujeres terminaron golpeadas en este fin de año. Bien, del día 31 a la fecha alrededor de unos 10 a 15 casos se han presentado en esta unidad. La tendencia se mantiene puesto que recordemos que en esta fecha el alcohol y las drogas hacen que el nivel de violencia aumente. Estos hechos se han dado en las afueras de su domicilio y en algunos casos dentro de su domicilio. Lo cierto es que la unidad de flagrancia tuvo mucho trabajo en el fin del 2017 e inicio del 2018. Varios casos son investigados hasta el momento. Por temas de violencia entre el familiar vienen bastantes mujeres a denunciar, a pedir reconocimientos médicos, ya que los maridos parece que esta noche, el 31 de diciembre, el 1 de enero, han estado en estado etílico, han ido a faltar respeto a sus parejas, a sus hijos y han llegado a las agresiones. Y obviamente la Fiscalía está interviniendo en ese tipo de delitos. La Fiscalía ha actuado por tratarse de que en algunos casos ha superado los 3 días en capacidad física y ha procesado a estas personas. Finalmente los denunciados fueron procesados y de acuerdo a la gravedad de sus acciones fueron sancionados. Y por ahora siguen encerrados en la cárcel. Cristian Barzallo, Noticiero 1. Noticiero 1. Noticiero 1. Gracias.